Hay varias leyes en el estado de California que pueden ayudar a los estudiantes para que puedan ingresar a un colegio o una universidad pública en el estado de California. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Everardo Harrison y soy tu consejero en español para el sistema de colegios comunitarios de California. La primera ley es AB540. Esta ley indica que el estudiante que ha asistido a una escuela secundaria mínimo por tres años y ha conseguido el diploma de high school puede aplicar al AB540 y ser amparado bajo esta ley. El AB540 básicamente reduce el costo de matriculación y le da la oportunidad a un estudiante indocumentado para que pueda asistir a un colegio o una universidad pública y pagar el precio del estado. Si el estudiante no tiene los tres años mínimos bajo la ley AB540, pues está esta ley AB2000 y esta ley indica que el estudiante puede utilizar desde el kinder hasta el 12 grado y acumular los tres años. Si tiene como comprobar acumular esos tres años, pues de esa forma puede reducir el costo de matriculación a nivel estatal. La segunda, la tercera ley es CNPO 68 y esta le da la oportunidad a los estudiantes de utilizar incluso escuela de adultos o hasta tiempo en el colegio y acumular los tres años requeridos para reducir el costo a nivel estatal. Estas otras dos leyes, Assembly Bill 130 y 131, le dan la oportunidad a los estudiantes indocumentados de recibir fondos monetarios o apoyo económico para que puedan ingresar a un colegio o una universidad por medio de la Acta del Sueño, que en inglés nombramos The Dream Act Application. También le dan la oportunidad a estudiantes indocumentados de tener acceso a programas que tienen apoyos económicos del estado de California, como programas como EOPS o programas de disability como DSPS. Así que te invito a que conozcas un poco más sobre los recursos, los apoyos que hay en los colegios, al igual que las leyes del estado de California, para que estudiantes indocumentados puedan ingresar a un colegio o una universidad. Te invito a que abras una cuenta en tecoguide.com y por supuesto, también te invito a que nos sigas. Saludos.